Y ve ahí, como vos es bonito, dice y ve Bueno, Viodanza es una propuesta que invita a todas las personas La clase tiene una curva muy bella que es orgánica Con movimientos rítmicos, básicos, instintivos Y lo que hacemos en Viodanza es proponer, vivenciar danzas que nos lleven a conectarnos de nuevo con todos nuestros sistemas Vio es la vida, estamos viviendo la vida La danza significa un movimiento pleno de su vida Gracias por ver el video